Buenas tardes, mi nombre es Victoria, somos estudiantes de la licenciatura de Comercio y Finanza de octavo semestre. Mi nombre es Patricia Cristina García López, alumna de Comercio y Finanza. Mi nombre es Karina Edgerman López Aguilar, igual alumna de octavo semestre de Comercio y Finanza. Mi nombre es Isabel González Montalines, igual de octavo semestre de Comercio y Finanza. Esta empresa se llama Second Life, embelleza tu hogar. Es una empresa que está dirigida a las casas de hogar, precisamente fue realizada por productos de reciclaje de madera. Como por ejemplo, tenemos lo que es la zapatera. La zapatera está reciclada de tarima y paletas. El centro de mesa igual está hecho de jacalitos que se usan para transportar verduras. Nuestro producto va dirigido a personas que se preocupan por proteger el ambiente. Gracias. 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 Gracias.